¡Mira que le he hecho la compañía, porque es que viene Maite! Te voy a colocar aquí. ¡Ay, que me gusta, que me gusta! ¡Lucete, lucete! ¡La mompa para el programa! ¡Maité, bienvenida! Bienvenida, ¿cómo estás, corazón? Pues bien. Hoy toca demostrar lo mejor de ti. Hoy ya entras de concursante de pleno derecho. ¿Cómo has llevado esta semana? La verdad que bien. Bueno, muy metida en lo que tenía que hacer hoy, porque aunque gané el reto, yo creo que para mí hoy es más importante que el otro día. Pues por eso te voy a preguntar, primera copla entera, ¿qué significa para ti pisar este escenario? Una ilusión grandísima y tener la oportunidad de llegar, sobre todo a mucha gente nueva que no me conoce, porque yo vengo de Córdoba, vengo de Andalucía y entonces este público para mí es nuevo. Pues eso es lo que tienes que hacer, demostrar tu valía, tu talento y tu arte y convencer para el aprobado a nuestro jurado. Así que, Maite, suerte y a prepararse. Muchas gracias. ¡Ay, cuánto nervio, cuánto nervio respiramos aquí cada sábado! Maite se estrena como concursante oficial de Atubera con un exitazo de Marifé de Triana, compuesta por Rafael de León y Juan Solano. Es un temazo con todas las letras, ¿saben de lo que estoy hablando? No uno ni dos, tres puñales. ¡Gracias! Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte, tres puñales para que me des la muerte. He comprado tres puñales para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales para que me des la muerte. El segundo de traición, mi espalda ya lo presiente, dejando sin primavera un árbol de venas verdes, tres puñales. He comprado tres puñales para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte. Amor de cuerpo presente, tres puñales para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales para que me des la muerte. Así se ha estrenado Maite en esta gala 8 de Atubera para que recupere el aliento. Alejandro Abad va a ser el encargado de hacer la valoración. Alejandro, ¿cómo has visto a Maite? Bueno, Maite, en primer lugar hay que recordar que la semana pasada se estrenó como retante, de forma muy contundente y que de hecho tres puñales en la primera copla que canta completa en nuestro programa. También en este sentido también hay que pensar que, al contrario que sus compañeros, la estamos valorando por lo que está haciendo aquí y no por un histórico, como hemos visto la evolución de todos. Que eso también nos facilita un poco el trabajo. Yo noto que tienes un timbre especial que, como cualquier cantante, el timbre especial que pueda tener cualquier intérprete le ayuda o no un tema u otro. Yo he visto que has proyectado bien tu voz, la has proyectado muy bien, le has dado mucho sentido a esta letra, porque es una letra corta, pero muy densa, muy potente. Habla de puñales y tal. O sea que, nada, yo puedo decirte que me ha parecido muy bien y que creo que vas por el camino y deseo que sigas por este camino. Valoración positiva por parte de Alejandro Abad, Maite, ya puedes quedarte tranquila y te recuerdo a ti y al resto de los compañeros, rojos, verdes, aprobados y suspensos, una vez que hayan cantado y hayan interpretado todos. Así que, Maite, te puedes relajar y tranquilamente, con ayuda que vas a necesitar, vuelve a tu sitio.